Se despierta, bueno, señores, tómate el café con nosotros y olvídate de los dolores. Con despierta, América, se despierta, bueno, señores, tú me dejas entrar a tu casa y yo te la lleno de amor. ¡Epa! ¡La, la, la, la! ¡Amarinosos! ¡Buenos días! Miren, aquí estamos toda la familia, juntitos, recibiendo a Eli. ¡Buenos días! Gracias por amanecer con nosotros en la casita más feliz de la televisión hispana. ¡Despierta, América! Ya la vieron, ya la vieron muy bien. Hoy con nosotros de nuevo, la bellísima Elizabeth Gutiérrez. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hermosísima. ¿Cómo están bien? Muy bien, gracias a Dios. De regreso de Colombia fui. ¡Ándale! Comí rico y ahora estoy aquí con mis burros. ¡Ay, sí, qué rico ese desayuno! Bienvenida a tu casa. Más adelante vamos a hablar precisamente de lo que opinas, de todas estas declaraciones que ha hecho el padre de tus hijos, William Levy. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Carina. Como siempre, comenzamos con las noticias, Sacha. Y bueno, autoridades, alerta máxima ya casi nada de las elecciones. A casi nada. Y también lo siguiente, porque por primera vez escuchamos escalofriantes llamadas al 911 hechas durante el atentado. Muchas cosas pasando, Sacha. Miren, siguen los programas. Nosotros las noticias, porque Ángel Aguilar, bueno, presenta su nueva muñeca. ¡Sí, sí, sí! ¡Lleva más llorón! ¡Vámonos! Me encanta. Bueno, tenemos más para ustedes. Esta mañana Alejandro Fernández nos cuenta. Y que ustedes comienzan con la alegría que necesita. La información y demás. Siempre ayudándote. Estamos súper atentos. Y yo, Marisa, que no puede crearlo del gluten. Pero es que la pregunta que tenía yo, entonces, no se puede comer ningún pan. O sea, nada que tenga nada. Nada. No sé si puedo. No cambiamos el tema porque si no voy a estar muy triste. Lion S es una serie extraordinaria que resalta la fuerza de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Y ayer se realizó la premier de la segunda temporada y Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Friedman y Genesis Rodríguez, perdón, se me enredo, fueron algunos de los que asistieron. Así es, nuestra querida Denise Reyes habló con todos ellos. Miren esto. Recientemente Nicole Kidman hizo titulares, no sabemos si es cierto o no, pero estaba en todos los sitios, que supuestamente estaba grabando una escena de una película y ella empezó a tener un orgasmo. Que tuvo que parar en la escena. Y tuvo que parar. No sabemos si es verdad o no, pero eso ha salido en todos los lados. Pero dice yo, qué buena publicidad para ver la película. Tienen que ver la cara de Alan y Jesus al nosotros contar este chismecito. Sí, se olvidaron de lo que van a hacer. Aquí estamos. Cantas en los comerciales y cuando tienes que cantar. No canta. Bueno, después cantamos. Cristian Nodal, pues en Problemas Legales, el cantante ha sido demandado por la empresa. ¿Qué pasa, verdad? Ándale, ¿qué hay que querer? No puede ser, vas a ir a la boda. Se te hizo. Pero ¿qué ibas a decir? A ver. No digo, no. ¿Tú crees que así regrese? Ya me toqué. Ay, esta mañana. Alejandro. No le saques. No le saques tus mañanas. Más felices. Miren, aquí tengo la invitación de la boda. Aquí está la invitación. O sea, que otra vez nos van a hacer. La invitación, Irina. Gabriel, gracias por la invitación. Está la boda. Muy lamentable, Misach. Muy triste. Pero tenemos que cambiar de tema y ahora nos tenemos que ir hasta New Jersey para conocer la nueva experiencia de Airbnb. Y adivinen, se trata de la casa temática de Butterjuice. Por supuesto que Lulú Gómez estuvo allí y tiene estos tenebros. Ya hemos visto varias exploraciones así de película. Vamos a ver esta. Va a estar buena. Vamos a ver. No, no lo puedes decir tres veces. Qué bueno que la tenemos de regreso, ¿verdad? Sí. No se quedó allá. No se quiso quedar extra. Ay, no, qué miedo. Pero está buenísima desde afuera, todo con esa manta negra y todo. Desde que llegas tiene todas las... Yo no me quedo, yo admiro todo el que vaya, pero no, 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 no. Sí, estoy contigo, Misach. Nos quedamos. Aquí, despierta América, despierta América, despierta América. Total. No, para ningún lado. Y Juan Carlos dice, tíces, tíces, tíces. Y lo que viene más adelante, familia, miren, Karol G, ¿verdad, Misach. Este es tu casa, queremos que tú y tu familia vivan bien, progresen, se informen, estén mejor. Hay que decirle, me gustó tu versión de miro, despierta América, despierta América. Miren, cuando uno habla de niños genio, de inmediato uno piensa en Mozart, que desde pequeño demostró su impresionante talento en la música. Hay muchos, bueno, son escasos en realidad. Y bueno, y usted dirá, ¿cuántos niños genio conocemos en la actualidad? ¿Y tú? Bueno, mis hijos, solo no sé. Ah, exactamente. Bueno, nuestra querida María Antonieta Collins estuvo con una niña de esta época, de este siglo, cuyo genio e ingenio, mire, no tiene límites. Esta niña hermosa ha hecho más cosas en 14 años que yo. Que todos juntos. No sube mejor. No, por no le sube. Le damos las gracias a Emilia y a sus padres por su tiempo, para esta entrevista. Bueno, ya está justo regresando al colegio. Tenemos más para ustedes. Aquí les decimos qué es lo que pasó con Chiquis, que regresa a una escuela pública en Los Ángeles. Sí, juega a béisbol. Se nota. Muy buena esa niña. Aquí tenemos a Dodgers. 12 C, béisbol moms. Claro, tú y Tata. Let's go Dodgers. Oigan, bueno, Chiquis, visito una escuela. Nosotros aquí tus días siempre comienzan con la alegría. Eso, ya regresamos. Venga, 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 vámonos para la sala de redacción, señores, porque aquí con mi querida Tania. ¿Cómo estás? Muy bien, nos enteramos de todo. A mí, a mi silla me voy. Cuéntame. Para que te cuente que ayer, pues, estuve con Farruko porque lanza una nueva colaboración con este popular juego que se llama Fortnite. Seguramente cuando tus hijos crezcas van a jugar. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Ojalá que no, pero también. No, pero hizo esta música increíble y, bueno, tuve la oportunidad de platicar con él de muchas cosas, de sus compatriotas, colegas, que están, pues, ahora hablando en la política. Así que, ¿vamos a ver? Vamos a verlo. Pareció tenerlo ahí face to face. Ay, me encanta la música de Farruko. Por cierto, este 6 de diciembre se va a presentar en un concierto en el Choli de Puerto Rico. Pero es un concierto que él dice que promete dejar a todos con la boca abierta. Nunca antes visto. Dice que la producción, la música y me imagino que sus artistas invitados serán increíbles. Espectaculares. Es que es un muy buen artista. Oye, ¿y Chiquis? ¿Qué crees? Chiquis. Chiquis visitó una escuela en Los Ángeles. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Ella. Ajá. Fanática del béisbol, Chiquis. Bueno, también como mexicana, ¿verdad? Como mexicana. Todo mexicano. Claro que sí. Ha reaccionado a la muerte de este gran ídolo del béisbol. Bueno, algo más, señora. Muy caliente en la sala de redacción. Se está cocinando más cosas, pero te lo tengo más adelante. En otra oportunidad. Vámonos contigo, mi Sacha. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla. Yo no me lo sé bien, pero... Yo lo único que me sé es que hay que... Jessy sí. Jessy sí. Que soltera. Jessy sí. La reina de los virales. Con esta sabroseada, bienvenidos a la cuarta hora de... ¡Desciente América! Sabroseada. Porque tienen derecho de portarse más sabroseada. Sabroseada. Ajá. Este manoseo. Vamos a pasar a la encuesta del día. Le preguntamos a los famosos qué es lo primero que hacen cuando se despiertan. Así que vamos a ver qué le contestaron a Tania y a Lupita. Aquí está. Yo creo que todos vemos el celular, no lo queremos admitir. Es algo malo, lo sabemos, pero vemos el celular. Yo entre el celular y caricié a mi perro. Yo miento, Mother, por la hora a la que me levanto. Yo pensé que me iba a levantar mejor. Yo no cojo realmente el celular para ver eso. Ustedes ya lo saben, ya lo había dicho antes, 20 veces. Me cuento la alarma y después veo si Franco está bien en la cámara y ya. Ahora vamos a ver algo que hemos estado, pareja madre de los hijos que tienes con William. Me traten con tanto cariño y tanto respeto. Y sí, la verdad que sí quisiera hablar, pero hablar con mis acciones, hablar con esa fuerza que he sacado de no sé dónde, ese valor, seguir cumpliendo mis sueños, y que los estoy cumpliendo actualmente y seguir enfocada en las cosas buenas de la vida. Mis hijos, mi carrera, las personas que me quieren y me aprecien y seguir adelante. O sea, de verdad que seguir adelante, eso es lo que... Ya, digo, última pregunta, no sé. Él habla de que faltó amor, respeto. Que decía básicamente eso, que te diste toda, que no te guardaste nada. Sí, y así soy en cada aspecto de mi vida. De verdad que lo doy todo para nunca tener que sentirme que pudiera haber dado más. O sea, ¿ese mensaje era para él? No, no era para él. Me encantó el escrito, de verdad. Y dije, esa soy yo. ¿Te llegó? En mi vida, claro. Me conecté con ese mensaje y lo puse. O sea, a veces pasan esas cosas, que lo sientes y lo pones. Dios sidencia. Sí, pero de verdad que gracias. Eli, yo me quiero parar y te quiero abrazar. Ay, tan bella. Porque me da mucho gusto verte así tan serena, verte en paz, verte tan fuerte. Es muy difícil lo que vives. También, gracias, mi amor. Y lo has hecho con... Enfrentado con tanta entereza, gracias por enviar este mensaje de paz, de fuerza y de determinación. Gracias, mi amor. Estoy muy segura, muy segura, que hay muchas mujeres en casa que están pasando por lo mismo que tú y que tú le vas a ayudar. Gracias, mi amor. Así que con la frente en alto siempre y con esa fuerza. Así es, lo más importante de verdad es que la gente y mi familia y mis hijos sepan quién soy. Y ustedes también, la gente que me conoce sabe quién soy, sabe que la persona que soy y con eso me quedo. Y hemos visto lo que has pasado y hemos visto cómo has sufrido. Y sigues adelante. Y sabes que aquí te queremos y te cobijamos siempre. Al igual que queremos mucho a William. Sí, también, y es una gran persona y es un gran padre y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Queremos lo mejor para todos. Gracias, gracias, mi amor, de verdad. Gracias, de verdad, por este cariño que me brindan. De verdad que me siento en casa con ustedes. Lo estás. Nada más para siempre. Nada, nada, para nada. Vamos a seguir bailando. Sí, claro. Sí, 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 gracias, gracias a todos, de verdad. Y gracias por confiar en nosotros y por contarnos. Claro que sí. We love you. Gracias, gracias, gracias de verdad. Sabes que tienes nuestro cariño y nuestro amor. Yo sé. Y nada, no es la primera vez ni la última vez que pasan estas situaciones y nada. O sea, lo que no te mata te hace más fuerte y para seguir adelante y ya. Y eso es lo que queremos, que Dios siga llenando tu corazón de amor, de mucha fuerza, de valentía y que guíe tus pasos. Sí, siendo mejor persona todos los días. Claro, que todo esté bien por el bien de tus hijos. Amén, amén. Gracias, mi amor. De verdad que gracias. Gracias, Eli. Gracias. Sí, ya regresamos ya.